Si un equipo lidera la Euroliga en valoración, lo más normal es que el primer MVP del mes esté en sus filas y ese es el caso del Real Madrid y de Nikola Mirotic, que acaba de ser designado como el mejor jugador de octubre de la presente Euroliga. Mirotic ya fue el MVP de la primera jornada en la victoria de su equipo en Caunas y después ha mantenido sus excelentes números y prestaciones en las victorias ante Brosbázquez y Armani Milan. Así, Nikola Mirotic es el MVP de octubre de la Euroliga con un 25,7% de valoración de media gracias a estos promedios, 16,3 puntos, 71,4% de acierto en tiros de dos, 85,7% de acierto en triples y 91,7% de acierto desde la línea de personal. Además, Mirotic captura 2,7 rebotes ofensivos por encuentro y 3,7 defensivos para un total de 6,3 rebotes totales por partido, reparte una asistencia, roba 1,7 balones y recibe 3,3 faltas en los 21 minutos y 19 segundos de media que está sobre la pista. No es la primera vez que Nikola Mirotic recibe una distinción así. Las temporadas 2010-2011 y 2011-2012 ya fue designado por la Euroliga como el mejor joven de la competición con el premio Racing Star. Además, fue MVP del mes de diciembre en la temporada 2011-2012 y la campaña pasada, además de ser el MVP de la temporada regular en la Liga ACB, formó parte del segundo mejor quinteto de la última Euroliga. ¡Gracias!